Buenas gente, ¿cómo estáis? Me parece un momento para recordar que el screen pasado de fecha y con algunos kilitos de más os quiere hacer énfasis en ese multijugador que puede venirnos de The Witcher y de Cyberpunk. Pues bien gente, en mis búsquedas por internet sobre anuncios o cosas importantes que traen los videojuegos en este caso he podido comprobar que aparte de que lo que ya sabíamos acerca de Cyberpunk en algún futuro iba a tener un multijugador pero debido a todos los problemas que han ido surgiendo a lo largo de que haya salido y tal evidentemente eso se ha tenido que retrasar para intentar corregir el juego que aún sin estar corregido se ha empezado a hablar otra vez junto con lo que más raro me ha parecido The Witcher 3 un juego que es ya de la pasada generación y que yo creo que aún cumpliendo su función yo creo que ha cumplido un ciclo y habría que dejarlo tranquilo pero no, en vez de eso, en vez de centrarse en lo que podía haber sido su franquicia han decidido echar una marcha atrás y volver a darle un poco de vida con este posible multijugador para The Witcher 3 y evidentemente para Cyberpunk como ya habéis podido comprobar, lejos de todos los posibles fallos que pueda tener Cyberpunk su mundo en general es muy rico y bastante amplio un mundo que podría haberse explotado muchísimo más si lo hubiesen hecho perfecto un mundo que podría haber dado un multijugador a niveles estratosféricos y que posiblemente hubiese podido haber competido con juegos de calibre como puede ser GTA V a nivel de multijugador en referencia a ese nicho de mercado de ese multijugador de los multijugadores bueno, igual me he calentado diciendo que de GTA V pero bueno, ya me entendéis, en el nicho ese de multijugadores que pueden llegar a merecer la pena jugarlos por un tiempo o sea, un tiempo largo o a largo plazo si van haciendo cambios, si van modificando pero, coño, el problema es que si van metiendo cositas como ayudas de los jugadores como por ejemplo en Dark Souls, ¿no? las marcas de los suelos, dice por aquí no vayas por aquí ten cuidado o que te troleen pues bueno, eso tampoco es que le aportase mucho pero ya sería incluir cosas nuevas para decir, oye, mira te vamos a meter en algún momento un mapa, mismo mapa con ampliaciones que futuramente pueda entrar más gente, ¿no? o podéis hacer ataques entre bandas o crear bandas o todo lo que este mundo nos ofrece y que está muy, pero muy desaprovechado y de verdad que es una pena porque al ser en escalada, ¿no? lo que viene siendo el mundo está más vacío de lo que prometieron pero bueno sinceramente yo me hago muchas historias, ¿no? acerca de lo que puede ser o no podría ser este multijugador de Cyberpunk yo creo que tiene unas posibilidades espectaculares si de verdad lo arreglasen totalmente y si se utilizase por lo menos el 70-80% de lo que es el mapa porque si de verdad los edificios o la mitad de los edificios estuviesen bien esto sería espectacular pero bueno vamos a pasar ahora a hablar de The Witcher The Witcher el magias el brujo pues bueno como lo queráis llamar de verdad yo tampoco puedo opinar mucho porque alrededor de 14-15 horas es lo que llevará de juego incluso menos y no lo había jugado hasta ahora con lo cual yo os puedo hablar de que es un juego que no necesita multijugador es un juego tan amplio que sinceramente sería algo que si ya te lo has pasado el juego tantas veces y te gusta tanto que solo para los aficionados exclusivos del juego valdría porque me está recordando muchísimo a un Skyrim a ese Skyrim el escroto online donde igual puedes mejorar hacer misiones para servir de nivel a tu personaje conseguir tal entonces va a ser un como ya lo habíamos yo un Chinofarmer de de armas buenas de ropa buena para ser mejor y al final es un juego de de fantasía y no la más para personalmente jugarlo en un solo jugador pero bueno comprendo que si le quieren meter un punto ahí después de tantos años sería curioso lo más curioso es que si van a sacar pues ese ese parche para NESGEN posiblemente ya estemos hablando de ese que incluyan ese multijugador progresivamente vale porque eso es lo que han dicho que progresivamente tanto aquí como en Cyberpunk van a ir metiendo pues algo o tema de multijugador lo que no sé es en este caso como lo van a hacer yo me veo o estoy más fijo en lo que puede ser ese Skyrim no posiblemente den una vuelta o toquetean algo para que sea algo parecido también te digo que lo que no me mola es que me venda humo por una parte diciendo oye vamos a mejorarte The Witcher 3 vamos a meterle ese parche y posiblemente le metamos un online cuando coño es un juego que yo creo que ha cumplido un ciclo si es verdad que puede seguir cumpliendo ciclos pero joder meteros en algo nuevo meteros tenéis una base muy buena tenéis un juego que podría haber sido el mejor de las generaciones futuras y por sacarlo apresuradamente la habéis cagado tío y estáis arreglando una cosa que tendría que haber salido mínimamente bien o jugable que ya es decir y podéis haber hecho algo bestial con un multijugador bestial con historias bestiales poder explorar todos los servicios algo que cambiase la propia historia como prometisteis algo que joder una historia con decisiones puras con cada NPC que haga algo y al final es un juego que se queda sin más y yo lo lamento muchísimo pues sí The Witcher puede ser todo lo bueno que quieras pero seguramente con los años fuisteis trabajando para que fuese mejor tío y al final salió un producto muy bueno pero es una pena que no en vez de centrarse en cosas nuevas se acaban centrando y removiendo lo que viene siendo el pasado tío pues bien yo lo dejo por aquí espero que os haya resultado de interés dejadme los comentarios todo lo que queráis suscríbete deja tu like comenta y nos vemos con más vídeos chao